Sí es necesario que en estos primeros días de clase, también el Ministerio de Educación publique, ponga al servicio al país una plataforma de datos que nosotros como Defensoría del Pueblo estamos planteando que sea una sala situacional de la educación. Señor Abanto, buenos días. Muy buenos días, Manuel. Gracias por esta comunicación. Bienvenida, gracias por respondernos más bien. Bueno, ¿por qué este llamado? ¿Qué es lo que ustedes han visto en las inspecciones que han estado realizando que obliga a la Defensoría a pedir al Ministerio de Educación y a Misa que evalúen, flexibilizar aforo? Cuéntenos, por favor. Mire, el día de ayer hemos desplegado a los supervisores de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional en nuestras 38 oficinas y hemos detectado que el inicio de clases presenciales se está produciendo con muy pocas horas de clases. Por ejemplo, en algunos colegios se están brindando solo tres horas de clases presenciales a cada alumno, lo cual equivale a 15 horas a la semana. Y esa cantidad de horas de clases es insuficiente para que un alumno o alumna pueda desarrollar todos los aprendizajes de las materias que están previstas para este año. Claro. Y esto se debe a lo siguiente, es que como debido a las normas sobre aforos, un profesor ha dividido, por ejemplo, a su grupo, a su aula, a su aula, por ejemplo, de 30 alumnos los ha dividido en dos grupos. Y al primer grupo los atiende, por ejemplo, de 8 a 11 de la mañana y al segundo grupo de 11 a 2 de la tarde. Y claro, el profesor mientras atiende a un grupo ya no atiende al otro. Entonces en la práctica los alumnos reciben solo tres horas. Y ese tipo de situación no debe ser permitida porque al final es una pérdida muy grande para un país que ya perdió horas de aprendizaje y hay dos años de una gran pérdida. Probablemente el otro lado grave de la pandemia y probablemente con más efectos a largo plazo es la pérdida en aprendizajes. Y por tanto, la Defensoría del Pueblo considera que es necesario que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación flexibilicen las normas sobre aforos porque, por ejemplo, en Colombia o en Chile y en Argentina no se han puesto límites de... ya se han liberado las restricciones de aforos, especialmente en las escuelas que tienen las condiciones de ventilación. Pero, señor Abanto, en Perú también, ¿no? Solo en colegios se mantiene eso porque usted va ahora a un restaurante, usted va ahora a cualquier otro lugar de atención pública. Los malls, estos centros comerciales, el tema de aforos ya incluso ya no es restricción, se ha establecido en la norma. ¿Por qué se sigue manteniendo en las instituciones educativas? ¿Hay alguna explicación? Hemos notado que en las instituciones educativas hay un exceso prácticamente ya de consideraciones que están perjudicando finalmente el tiempo de horas presenciales que deben recibir los alumnos. Hay otras escuelas, por ejemplo, que han dividido no por horas del día, sino por días de la semana, es decir, turnos de días. Escuelas donde se están dictando clases presenciales solo dos días a la semana o solo tres días a la semana. Pero también eso implica que hay una... En conjunto también es un insuficiente servicio presencial para los alumnos y alumnas. Entonces, por eso es que se tiene que evaluar. Y además esto no solo está ocurriendo en escuelas públicas, sino también en escuelas privadas. Hemos recibido quejas de padres que señalan que sus hijos, por ejemplo, al haber sido divididos en dos grupos, unos tienen que escuchar la clase por la computadora de una transmisión de un aula. Y eso ahora implica nuevos problemas porque los niños escuchan eco, escuchan ruido, cuando se malogra un micrófono ya no escuchan bien la clase. Entonces, la transmisión de una clase presencial al sistema virtual también tiene una serie de problemas de calidad porque los niños terminan expuestos a interrupciones, eco, falta de claridad en el audio. El otro tema es el doble esfuerzo del maestro. Por ejemplo, usted dice dos grupos, ¿no? El primer grupo entra tres horas y el segundo grupo entra tres horas. Y el maestro tiene que repetir la clase para el primer grupo al segundo grupo. Es decir, el maestro está dando doble clase en un solo día. Es doble esfuerzo. Claro, el maestro está trabajando dentro de su horario. Sí, claro. Y obviamente no es lo deseable, no es ni lo adecuado ni para los alumnos ni para los maestros. Entonces, sí es necesario que en estos primeros días de clase también el Ministerio de Educación publique, ponga al servicio al país una plataforma de datos que nosotros, como Defensoría del Pueblo, estamos planteando que sea una sala situacional de la educación. Así como hemos tenido sala situacional de salud donde el Ministerio de Salud ha tenido que publicar datos sobre la evolución, por ejemplo, de los contagios sobre la COVID, también necesitamos que se ponga, se publique una sala situacional de la educación donde se monitoree a nivel nacional cuáles son las horas de clase por cada escuela de regreso al sistema presencial y se pueda monitorear este país con datos claros porque si no ahora estamos en una suerte también, digamos, de falta de transparencia también. Y eso nosotros queremos que se debe corregir pronto. Ahora, hay una circunstancia que lamentablemente, digamos, desfavorece tomar una decisión en la línea planteada por Defensoría del Pueblo, una línea absolutamente válida, sin duda, que está habiendo el problema educativo y las deficiencias que pueden generar los mecanismos que hoy están viendo cada colegio, cada UGEL, cada director de plantel para precisamente poder cubrir a todos con la restricción esta del aforo que se ha puesto del metro de distancia en aulas. Y es este tema del dato de la vacunación. He estado revisando algunos datos y en chicos de 5 a 11 años con dos dosis no llegamos al 25%. De hecho, chicos de 5 a 11 años, solo el 51% tiene una dosis y menos del 25% tienen dos dosis. Es decir, hay 49% de chicos entre 5 a 11 años y una cifra bastante parecida entre 11 a 17, 49% en los casos de 5 a 11 que no tienen ninguna dosis y que están yendo a las instituciones educativas sin ningún tipo de protección. Eso por el lado de salud, sin embargo, le genera una seria complicación, este señor Abanto. Hay que considerar, comprendo lo que usted señala, pero también hay que considerar que la prevención del contagio principalmente se logra con el adecuado uso de mascarillas y la ventilación. Entonces, la vacunación es muy importante, sobre todo para evitar la muerte o la hospitalización. Entonces, nosotros hacemos un llamado a los padres y madres de familia para que vacunen a sus niños y niñas y también estamos insistiendo al Ministerio de Salud para que avance con vacunar a las personas. Faltan vacunar a 2 millones de niños y niñas y falta vacunar a 13 millones de personas con la tercera dosis. Entonces, nosotros también le pedimos, le insistimos a la población que acudan a los gestos de vacunación y ahora también el MINSA está estableciendo nuevas estrategias, pero también necesitamos toda una movilización de las familias y de las personas para que acudan a su vacunación. Pero la educación también está, digamos, en una situación crítica. O sea, con tres horas de clase diaria podríamos estar hablando que la situación está al borde del coma. Entonces, sí es importante que con el uso adecuado de las mascarillas y la ventilación en las aulas, se haga el esfuerzo de tener más horas de clases presenciales, porque esa es una educación real, es la educación que se necesita finalmente para que nuestro país realmente deje de perder aprendizaje, porque esa es la otra pandemia. Sí, claro, definitivamente. Y es algo que como sociedad, como país, tenemos que tomar conciencia que los atractos y educación son ahorita probablemente más graves que los impactos en la salud. Muy bien. Alicia Banto. Y eso no lo estamos viendo. Alicia Banto, adjunta para la administración estatal, por la defensa del pueblo, ha estado con éxitos haciendo este llamado de atención.